Le falla a la reversa, dice. El gatillo, dice, ¿qué? Se queda engatillado, amigo. Se cae engatillado, pues no te enganches, pues. Vamos, pilotos. Podemos hacerlo. Nada, más de un screenshot, güey. Y salió un pinche... El vato que le están metiendo el pepino acá, güey. El sticker, güey. Ay, mi compa. Ay, mi compa. Uy, me llevé a cuatro ahí, güey. No, se quedó campeón de atrás, de la izquierda. ¿Qué onda? En el hocico, mi compa. La madre anda cargando. Están ahí abajo, ahí una vez. Ahí a tu izquierda, ahí a tu izquierda. Güey, no... Ah, sí, ya te mejor ayudas aquí. No te lo he dejado. No te lo he dejado, güey. Llegó aquí, güey. Me lo peguen, amigo. Es bueno arriba, mira. La madre, güey. Un segundo nada más, ¿eh? Un segundo nada más, ¿eh? Un segundo. Intentan acorralarnos. León y Titán. Refuerzos, a tu seis. Contacto. Leo, por allá. Sale una de parte. El movimiento. ¡Ajú, chico de tu puta madre! ¡Logos de mi grupo! Puta madre, unos dos del grupo... Un segundo nada más, ¿no has estado? ¡Logos de mi grupo! ¡Logos de mi grupo! ¡Logos de mi grupo! ¡Logos de mi grupo! ¡El objetivo está ahí! ¡Hátelo! ¡Qué verga! ¡Dames, wey! Se le habían escondido en las esquinitas, wey. ¡Ah, madre! Arriba de ti hay uno, caracuado. Ahí donde vas. ¡Para pura esquira enfrente de ti, wey! ¡Vamos! Enfrente de ti hay dos, Samy. ¡Ya sé, wey! ¡Tengo contacto visual por aquí! ¡A la bestia, wey! ¡Está jodido! ¡Oye, pero que chinga se cura, wey! ¡Espera usted la cámara y ya, Mark, que está regenerándose, wey! ¡Viene el culo de ese vato! ¡Vamos a tener que abrir los mazos a tiro! ¡Otro más! ¡Triple, triple, triple! Allá arriba está uno, Samy. Me tiró a mí. ¡Chingado, hay dos, wey! ¿Trago titano? ¿Me dicen cuándo? ¡Ya, ya, ya! ¡Dos a uno! Doble kill, chingar a sumar los dos de esos. ¡Ah, el tercero me chingó! ¿Se dan cuándo? ¡Aún podemos recuperarnos! ¡No pierdan la esperanza! ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Me ve un piloto a la verga! ¡Ah, perdiendo raza! ¡Titan listo! ¡Llama en espera del despliegue de Titan! ¡No te has estado de lejos no! ¡Bienvenido de vuelta, Piton! ¡Pareca a cada una? No quiero que lo de puta acabe del ejido. ¡Cayó uno! ¡Gracias a nosotros! ¡Vilo Twitch, equipo atacando! ¡Tienen puertos hostiles! ¡Aquí la Delta! ¡Pújate, pújate! ¡Mira estas amarillas! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Muévanse! 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 ¡Eso me dolió más a mí que a ellos! ¡Están automáticos! ¡Están automáticos! ¡Muévanse en el fondo, enfrente! ¡Muévanse! Contraté al indicado, ¡Estoy segura! No llega uno... ¡Un piloto! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Un piloto a la derecha! Advertencia, piloto enemigo atacando Piloto a la derecha ¿Quién pone aquí? Es tu madre que era muy grave Lo vi viro que estamos al lado ¡Apoyo! ¡Pide apoyo! ¿Ven? ¿Se quedó conmigo? ¿Ven un paro? Seguramente Advertencia, piloto enemigo atacando Titán enemigo eliminado Advertencia, varios pilotos... ¡Ojo en automático! Porque todos están trepando un chingo en ustedes ¿Qué es eso? Buena bola eh ¡No deben inmovilizarnos! ¡Tenemos que movernos! Ya tengo el núcleo lleno ¡Tenemos queibe! Y pudo su pinche patada madre ¡Gracias! ¡Aquí va a la otra titán! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Baje al otro... Al otro piloto, que al otro piloto de él lo baja ahí Este piloto se metió en el anillo equivocado, rompió láser, listo. Ah, no mames, yo le voy a 3.000 hijos de puta. Ah, puto. Ah, hola. Este equipo no sabe con quién se mete. ¿Dónde están los titanes de estos vatos? Conmigo, con mi titán, con mi titán, con mi titán. Este piloto se metió en el anillo equivocado. A mano izquierda, sentí disparando a los vatos a pie, wey. A mano izquierda, carejo. Ahí en frente está andabas tú, con detrás de un chingo de pilotos ahí, wey. Nada malo. Esfuérzate, piloto. Llevamos algo de ventaja. No mames, wey, pinche coppeta, wey. El único que me caga es coppeta de chino. Este piloto no tiene oportunidad. No usé la pinche habilidad del pinche titán. No usé la pinche habilidad del pinche titán. ¡Recargando! ¡El movimiento! ¡Nada de esto está a nuestro favor! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Mira! ¡Un minuto! ¡Ahora, esto está a nuestro favor! ¡Sigan adelante! ¡Fугante! ¡Ospide! ¡¡Ospide! ¡Que estás! Estás dominando aquí. ¡Hola! ¡Dobá, tú arriba! ¡Ay! Arriba de los 3, su mano izquierda, güey. Hay como 3 o 4 ahí arriba, güey. Bueno, su calidad de rojo. Una bola. Resumada de la izquierda. Ah, pinche ground kill, culera. Ah, yo estoy malo. Daño crítico. Usa acción evasiva. ¿Qué tal? Atacando a Titanium Steel. ¡Ah, quitaste la verga! ¡Uy! 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 Ya se va a identificar. Se va a encermito. Ganamos por poco. Retomemos el ritmo. Qué madre. A ver si me voy a meter en esta madre. En espera del despliegue de Titanes. ¡Piloto, dígalo! ¡Chingamaro! ¡Están entre ustedes! ¡Están entre ustedes! Puta madre, güey. En frente de mí se puso el pendejo, güey. No mames, güey. Vamos a perder la verga, güey. ¡A Perú! ¡A Perú! ¡A la nave de evacuación, piloto! ¡Bye! ¡A la verga, puto! ¡Mensaje! Un mensaje de un... ¡Luna miradora! ¿Le manda un mensaje? Un mensaje de una miradora, Simón. Teó 24 el virus, güey. No había imputado a alguien ahí, güey. Lo tenía cocido con la escopeta, pues... ¡Ah! ¡Se cochinaste! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gigi dice uno! ¡Jajaja! ¡Gigi! ¡¿Dónde es Gigi, man? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A good game! ¡Gitme! ¡También puede ser, güey! ¡Buenas guajolotas! ¡Buenas guajolotas! ¡Buenas guajolotas!